No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Más allá del tiempo, más allá de la sangre De la belleza, de las promesas Quiero que te jueves Muy, 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 muy buenas tardes Bienvenidos a día de su décima temporada Aquí estábamos en la mitad de un recital Y vamos a arrancar con el programa Porque ustedes nos están esperando Para pasar una tarde de lujo Con este equipo espectacular que tenemos En estos 10 años ¡Bravo! Eso se llama dar el pie de nuevo Señor y señores, vamos a tener de todo Pero, para arrancar nomás, así les cuento Que hay varias cosas que la gente está esperando Ansiosamente Ansiosicamente Casi, casi tanto ha esperado la gente De lo que vamos a estar hablando Como del informe de Sendikia el 9 de septiembre Y vamos a estar conversando Con la misión no oficial La película esta sobre la marihuana Donde, bueno Uno de los actores es el Pepe Como quien dice Pero vamos a estar conversando Con una de las actrices Ideóloga, creo De todo esto Y el director de la película El minutito es nada más Porque ahora le damos la bienvenida Al señor Miguel Nogueira Nogueiro, el periodista de la gente Buenas tardes, ¿cómo anda? Buena semana para todos Hablando del fallo del 9 de septiembre Nicolás González de BTV Noticias Ya acaba de confirmar en su Twitter personal Que se va a conocer el lunes que viene A las 11 de la mañana ¡Opa! Lunes que viene a las 11 de la mañana Estamos hablando de 4, ¿no? 4 O sea que como marca un reglamento Un estatuto Ahí se va a conocer antes Se va a conocer antes del plenario Pero bueno, eso lo vamos a ampliar En las noticias que hoy van a las 18 Atención que hoy vamos de 18 a 19 De programación especial de BTV Y de Tenfield Que esta semana tiene como Cereza de la torta El partido Uruguay-Argentina El jueves a las 8 de la noche Año de los 100 años de la comparsita Ha habido de todo Pero habrá algo más Un espectáculo Un mega espectáculo Podríamos decir En el Estadio Centenario En noviembre Con más de 120 personas en escena Lo contaremos en algún momento Del programa de hoy ¿Salió el 24 o no le irá? Salió, sí, porque se venía el agua Y tuve que entrar a las gallinas Pero... No, no salí, no salí No, no salí ¿Las gallinas? No, no salí ¿De los huevos de oro? Por verdad No, no, no Son huevos comunes y corrientes Pero a los perros sí los entré Esa es Catalina Ferran Y con ella voy Exactamente Hola, gente bella Arrancando la semana Fito, justo vos no eras Pero, no Fito también ¿Cómo andan mis compas? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Qué linda que está vestida Ah, con la onda de Vir Lo que pasa es que Vicky González Hace maravillas Bueno, muy bien Arrancando la semana Como decíamos en día a día Otro golazo del notariado El notariado nos tiene acostumbrados Una cartelera espectacular Bueno, pues bien Ahora se viene El viento en un violín Es una comedia negra Con situaciones límites Que nos van a llevar a razonar Bueno, para eso Vamos a estar hablando De lo que se viene En el teatro del notariado Que tanto nos gusta Porque de verdad Que tiene grandes propuestas Además, es lunes Y presentamos la consigna De, obviamente Los Pelajuegos Que este viernes Vamos a estar regalando Porque somos muy regalones Y como estoy al lado De la cocina No puedo dejar de nombrar A mi compa Marito Que tiene una delicia Para proponerles Cata, estás divina Yo te lo dije Y te lo vuelvo a decir Me encanta Buenas tardes a todos Besos a Mercedes Que estuve todo El fin de semana ahí Así que Besos a todos ¿Qué voy a hacer yo En el día de hoy? Un budín de naranja Ahí tenemos Naranja Manteca Huevo Azúcar Y después Les voy a mostrar También el regalito Que Nadia Fumeiro También me trajo Y me trajo Unas especies Porque ya está acá Esa reina divina Así que Después la veremos Creo que también Pero ahora Yo no voy a hacer nada Porque nos vamos a ir Al living ¿Siguen pintando las naranjas? No estaba prohibido ¿Siguen pintadas? No sé Si siguen pintadas las naranjas No están pintadas No Esos armarios padrón Consiguen las cosas Que son ¿Estás seguro? ¿Qué es la importancia De una coma? Que decía Cata Una comedia negra Que no es lo mismo Que una comedia Negra Negra Negros Escuchame Tenemos invitados Tenemos invitados Los apecidos Me voy a equivocar En los dos Denny Brechner 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 Como quieran decirlo Y Talma Friedler ¿Está bien? Ah bueno No me equivoqué Bienvenido Gracias por venir Primero que nada Muchas gracias Director y actriz Y dije ideóloga ¿También? ¿Ideóloga? ¿De todo esto? No No Él En realidad somos Sí Ideólogo puede ser Pero somos tres directores Que ahora hay dos Que no nos acompañan Que también están Marcos Gech y Alfonso Guerrero Van a cobrar menos Que bueno Entre todos armamos Esta locura Esta película Ella es la protagonista Que es mi mamá Y bueno Básicamente Que tiene un origen Que vio todo el mundo Yo quería arrancar por ahí Perfecto Porque en algún momento Vos hiciste una tira Un corto En esta época De redes sociales Que explotó Que le cuento a la gente Que tiene que ver Con aquello Como que la marihuana Ya estaba en la farmacia Cuando le faltaban Todavía como dos o tres años Con aquella anécdota Que incluso hasta un policía Termina inscribiéndose Y anotándose Y la gente Que nos contará Vos si llegaba O no llegaba en serio Aquella farmacia Que ofrecía O fue todo arreglado Todo armado No No Eso fue La gente llegaba en serio En su momento Vimos que había una oportunidad O algo Que podíamos hacer algo divertido Con el tema de la marihuana Y hicimos este Test oficial Donde ofrecimos brownies De cannabis A los clientes De la farmacia Que no eran brownies de cannabis Que pegaban fuerte Que sabés que tenía El poder de la mente El poder de la mente Toda una movida Ya impresionante Y de repente Daba para Para llevar esto A la pantalla grande Y hacer una película Donde viajamos Así como en su momento Nadie sabía Que iba a pasar En las farmacias Nosotros creíamos Que bueno Nadie sabía De donde iba a salir El porro Y por qué no Una de las teorías Era que se iba a traer De afuera Entonces dije Bueno Por qué no vamos nosotros A los Estados Unidos Y nos ponemos Al hombro de la misión Y ahí armamos el equipo Que estaba incluido El farmacéutico Ella es la dueña De la farmacia Mi mamá Y también está Tato El policía Que acá lo pueden ver Desmayado Por una sobredosis De marihuana Es el brazo De la ley Que nos acompañó En esta misión Podemos Les vamos a pedir Lo siguiente Dale Para ver el trailer Primero Para sumar a Talma Además Pero así Lo vemos en todo el país O donde nos estén mirando Adelante La legalización De la marihuana Sigue dando que hablar Y de qué manera La burocracia Ha frenado La implementación De la ley Y ha impedido El comienzo De la producción Del cannabis En Uruguay En una locación En Montevideo Un presidente Humble Era de tiempo Su termo Estaba a un final Y todavía no había Marihuana Para su país Pepe Mojica Llegó a su mejor En la misión En la misión En la historia En Uruguay En la historia Bueno Chao Chao Travelled To the U.S. To bring Marihuana Back to their Country Do you know What I can get Some weed Marihuana An infiltration Into America's Marihuana Industry What do you do Alfredo? I am the president Of the Uruguayan Chamber of Legal Marihuana Should I speak to you Or to the camera? Me, you're fine But Alfredo Was not alone His mother Has his back I come from The first country In the world That legalized Marihuana A huge hoax From a tiny country I want to welcome President Mojica To the Oval Office In the White House Venimos a buscar Conocimiento Invespigación We need 50 tons of Marihuana Aida That's a lot But things Get complicated Trade and marijuana From the United States Is always a The leader Of the free world Is tricked By the poorest President on earth Salud, presidente Por el Uruguay Por el futuro Si sale mal Co-10, Co-10 Tronitrix, Co-10 Yo me bache Quinceanio Me trunco a negocio Unofficial mission The secret story Of marijuana Legalization My pharmacy Was the first one To give Marihuana To users We started With brownies Are very famous In Uruguay I'm here in the country Precisamos Esta ambientación Brillante 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 ¿Cómo logran Estar ahí Con Mujica? ¿Cómo logran Estar en el avión? El tema El tema De Mujica Por ahora Lo estamos dejando Es de las pocas cosas Que no estamos revelando De la misión Como que la gracia Es que la gente Vaya al cine Y lo vea Y ahí va a entender El universo total De eso Lo que podemos decir Es que es muy divertido Y que estamos Agradecidos De haber podido Hacer la película Mostrarla Y que habla bien Y que habla bien Del Uruguay Sea uno De la orientación Política Que sea Que se pueda Hacer esto Talma A ver lo que puedas Contar De la intimidad De cómo terminaste Siendo actriz De la película Ok En realidad Este Él me llama Un día por teléfono Y me dice Si lo quiero acompañar A Estados Unidos Así no más Y por supuesto Que dije Obvio Claro Pero no tienes trabajo Porque yo trabajo En una inmobiliaria Y Arreglo Arreglo Lo que sea Consigo la licencia Que sea Trabajo 48 horas Por día Muestro casa A las 3 de mañana Exacto Pero voy de viaje Y pensé que Este Yo sabía De que estaba Proyectando Con Alfonso Y con Marcos Una película Y pensé Que me querían Llevar Como asistente Secretaria Digo Multiuso Una madre Siempre multiuso Entonces Después me dice Pero no En realidad Quiero que trabajes De actriz No de secretaria Me encantó Le dije Pero tengo que estudiar algo Me la haces la jornada Nada Tengo que estudiar Un script Dámelo ya Que me pongo a estudiar ya No tenés que estudiar nada Vos vení Y en el viaje Vamos conversando Y me encantó Me encantó Porque además fue así Fuimos Mucho Improvisando En el camino Por lo cual Yo también Pude Pude dar un poco Mi Mi toque De este Con ideas O con salidas Que Muchas de ellas Fueron aprobadas Y muchas veces Me retaron Me retaron Y mucho Como diciendo Pará Te zarpaste Pero bueno Cuando uno improvisa Si querés que alguien improvise Tenés que jugártela No vale No vale Y fue precioso Fue una aventura Para mí Fue una aventura preciosa Me Realmente La primera vez Que trabajo Como actriz Profesional Digamos Y bueno Ojalá Se me den otras oportunidades A pesar que no No tengo 15 años ¿El gorrito rojo Es de Talma O es del personaje? Es Es como que Se lo regaló Talma Al personaje Exacto Ahora ya es del personaje Exactamente Es como Que creo que me trae suerte O me acompaña Y te identifica además Me identifica Con mi Con mi otro rol Que no es El de todos los días Digamos Denny A ver Espero no armar lío Con esta pregunta ¿Cuánto se pide autorización O cuánto no Para hacer lo que hicieron En la calle En Estados Unidos Por ejemplo? No Sabés que pedimos O sea Fue toda una Una cosa Muy Una locura Pero siempre con autorización Las cámaras estaban vistas Toda la gente sabía Que estaban haciendo una película No sabían exactamente cómo Pero sí sabían Que era una película Y con las cámaras vistas Nos asesoramos allá Sobre todo el tema legal Porque sabemos que allá En ese sentido Si no No jugás No jugás Estar acreditado Yo siempre lo cuento Como periodista Adentro de un evento Si vas a la calle A hacer imágenes Y no tener la visa de trabajo Pueden llegar a complicar Sí Hay un momento Que estás como Adelante de un estrado Adelante de una manifestación O de un recital O de algo ¿Qué fue eso? Eso fue un evento Muy grande Muy importante En Denver En que se reúnen que se reúnen El primer país El primer país Ellos eran el primer estado El primer estado Entonces generó una empatía Donde bueno A ella le tocó ser la oradora principal Y nada La verdad que fue Todo Cuando uno ve la película Y entiende la dimensión De todo esto Es muy divertido Bueno y acá Con las imágenes del día Que fue Mujica A la Casa Blanca ¿No? Sí Correcto ¿El guion de quién es? Somos los mismos tres Fue algo que fue creciendo Y se fue alterando Sobre la marcha Tiene mucha ficción La película Eso está bueno Que la gente lo sepa Es una película Con todos los componentes Que eso implica Y la gente Por ahora que la ha visto Tanto de la prensa Como de algunos allegados Se va muy sorprendida Para bien De que el trailer Es una imagen Pero la película es como ¿Y esa voz en off Es de Uruguay O es de Estados Unidos? No, esa voz en off Es de Estados Unidos ¿Es de acá? No, no, no Es americana Logra lo que tiene que lograr Que es que te queden ganas De ver la película Pero tenemos otras imágenes También donde nos presentan Un poco a Telma Actriz ¿Ah sí? ¿Vamos a verlas? Quiero que mis hijos Y mis nietos Y todo el pueblo uruguayo Sepan esto No soy narcotraficante No soy drogadicta No, nada de eso Soy una mujer de bien Que hizo Lo que el país Le pidió que hiciera I come from the first country in the world That legalized marijuana On the social mission The secret story Of marijuana legalization Y eso que lo que estaba diciendo Era que venía de un país Que no que venía Con las varijas llenas Nada No, no Por eso lo que dice Todo verdad En un país pequeño Pero que tenía lo suyo Porque éramos los primeros En el mundo ¿No? Y muy admirados por eso ¿Te cerraron alguna cuenta En el banco? No No No, no No, no No, no Sí La segunda vez Que viajé a Estados Unidos Tenía miedo De que en el control de aduana Me fueran a quedar fichada Cuando ahí supervisan Miran quién es quién El nombre Fichada quedaste Pero se ve que no a nivel De la aduana No, obviamente Por suerte Pude volver a entrar Qué genial Se les adelantó Este Sendik Por lo que me decía El doctor Noveira No, señor ingeniero Que se adelantó Para el lunes Lo de Sendik O sea que es el 4 Se va a conocer públicamente El plenario sigue el 9 Ahí está Pero el informe se va a conocer A las 11 de la mañana Pero después tenemos El estreno el 7 El 7 de septiembre ¿Dónde? Es en la mayoría De la sala de Montevideo Y del interior también Va a estar en casi todos los movies También en grupos cine Y en live ¿Por qué esa fecha? El 7 de septiembre Se estrenan O sea normalmente Se estrenan los jueves Las películas Todas las películas Se estrenan los jueves No queríamos caer En el medio De la doble fecha Eliminatoria Que el Uruguay Está un poco Mirando el fútbol Se estrenan Dedicados al fútbol Claro El jueves anteriores Uruguay-Argentina Acá Y entonces dijimos Mira esto Ni los directores Vamos a ir a verlo Si se estrenan El mismo día Que Uruguay-Argentina Y nos cerraba bien La fecha ¿Ya la presentaste En algún festival O algo o no? No Todavía no la presentamos O sea que El 7 va a ser Estreno 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 mundial En el mundo Nos han llamado Nos han llamado De varios países Que como con mucha Intriga De que es esto Y que quieren verla Y bueno La idea es que haga Todo el circuito Después de festivales Y también comercial Qué bárbaro Me encanta que sea Una película de humor Me encanta que sea Con un tema actual Digo cosas que no son comunes Para los uruguayos Con gente De diferentes edades También Tiene varias Muchas cosas Totalmente cortamos Me pareció No, no, no No, no Que la idea Sí, siempre fue decir Bueno Si bien fue filmada Mucho en Estados Unidos Este Más que en Uruguay Es una película uruguaya Nosotros somos uruguayos Y lo sentimos así Y siempre pensamos Eso Vamos a arrancar Con Uruguay Y si Dios quiere Después sí Salir a otros países Esa es la idea Y es simultáneo Me decías En el interior también Sí, también Digo para que Acá nos ven De todo el país Sí, sí, sí Esto lo financiaron ustedes Es que como Fue todo Ahí va Como por lo que era La película A pulmón Lo financiamos entre todos Nosotros Digamos el equipo No podíamos aplicar a fondos Porque era muy difícil Decir qué íbamos a hacer Es como que era todo Vamos a viajar a Estados Unidos Diciendo que somos de la cámara Pero la marihuana Que trajeron Le dio para Para vender Y hacer los pesos Estábamos allá Y en algún momento Mi mamá decía Che, no le ramos de rubro Habrá que vender marihuana En vez de hacer película Yo a esta altura Creo que sí Porque la farmacia Me van a dejar de vender Por eso de las cuentas Así que Sí, sí Hay que poner un dispensario Muchísimas gracias Talma Muchísimas gracias A ustedes Y los otros dos directores ¿Cómo que se llaman? Alfonso Guerrero Y Marco Hech Perfecto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Miguel Nos vamos a una pequeña pregunta Sí, señor Rapidito Ya volvemos Hay más día a día Juntos La legalización de la marihuana Sigue dando que hablar Y de qué manera La burocracia Ha frenado La implementación De la ley Y ha impedido El comienzo De la producción Del cannabis En Uruguay In a remote location ¿Puedo saber qué puedo obtener? Marihuana. An infiltración into America's marijuana industry. ¿Qué te do, Alfredo? I am the president of the Uruguayan Chamber of Legal Marihuana. ¿Te estoy hablando con usted o con el cámara? Me, you're fine. Pero Alfredo no es solo. Su madre tiene su back. I come from the first country in the world that legalized marijuana. A huge hoax from a tiny country. I want to welcome President Mujica to the Oval Office and the White House. We need 50 tons of marijuana a year. That's a lot. But things get complicated. Trade and marijuana from the United States is always a little. The leader of the free world is tricked by the poorest president on earth. Salud, presidente. Por el Uruguay, por el futuro. Nosotros, si salió mal. Co-10, Co-10. Front entrance, Co-10. Yo me pasé que en sí año, entró un carabozco. Unofficial mission. The secret story of marijuana legalization. My pharmacy was the first one to give marijuana to users. We started with brownies. They are very famous in Uruguay. I'm here in the country. The secret story of marijuana legalization. 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 The secret story of marijuana legalization.